cada vez que vamos a comenzar a trabajar me gustaría hacer un poco de calentamiento lo que uso es la baqueta para estirar primero preparar un poquito los músculos empiezo aquí tengo la baqueta en la mano la paso por adentro estiro estiro los brazos estiro la espalda también me gusta pasar la baqueta tirar un poco la muñeca todos los trabajos que vamos a estar haciendo son la muñeca entonces queremos calentarla un poco primero para el movimiento de pronto hacer algunos movimientos de muñeca así también sirve o de pronto estirar un poco el hombro lo estamos preparando para hacer el ejercicio luego la posición de las baquetas a mí me gusta cuando estoy trabajando en el pad voltear la baqueta para trabajar un poquito si queda un poquito más pesada y nos da un poco más de trabajo para la mano izquierda para la mano derecha y nos sirve para los golpes entonces a mí me gusta trabajar con la baqueta doblada pero la posición en la que como agarro la baqueta básicamente dejo un espacio no la no la dejo hasta la esquina ni tampoco tan en el medio dejo un espacio para que igual si la baqueta estuviera invertida me gusta dejar siempre un espacio el grip está siempre aquí con él el agarre está con estos dos dedos y luego los demás dedos están ahí para darle soporte no dejo ningún dedo afuera ahora la posición del pad con respecto a mi postura y mis manos me gusta que más o menos que como a nivel del ombligo el pad para que yo pueda hacer ejercicios y acentos también si quiero hacer un rim shock o algo que es que se pueda escuchar por aquí más que nada vamos a estar trabajando el rebote la técnica del rebote la posición de las manos cuando se hace un ataque se golpea eso es lo que vamos a estar trabajando básicamente ok lo primero que vamos a hacer cuando nos sentamos en el pad o en el redoblante es acomodarlo que nos quede más o menos lo que yo uso es la medida de mi ombligo básicamente y que me quede perpendicular casi al mismo nivel para que yo pueda hacer trabajo de los rim shots eso es muy importante poder hacer rim shots es un sonido que nos nos marca de verdad ahora lo siguiente también es que mientras estemos relajados la baqueta pueda trabajar sola eso queremos que la baqueta trabaje yo no estoy en ningún momento moviendo la mano completa estoy simplemente moviendo la muñeca y aquí es donde vamos a hacer el trabajo primer ejercicio son ejercicios singles vamos a utilizar el todo el movimiento de la muñeca y nos quedamos abajo lo vamos a trabajar libremente si tienes un metrónomo por favor utilízalo vamos a empezar a trabajar con el metrónomo a una velocidad de 50 para comenzar y vamos a hacer bueno entonces vamos a comenzar haciendo el ejercicio de calentamiento y a mí me gusta hacerlo con el metrónomo escojo un tempo yo digo 85 para comenzar y vamos a hacer esos ejercicios de singles también vamos a hacer ejercicios de dobles enfocándonos en la posición de la baqueta la baqueta sube baja golpea entonces para los ejercicios de singles podemos hacer los golpes comenzando con la mano derecha y vamos a contar siempre vamos a contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer lo mismo para las corcheas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ves que la baqueta sube también en cuanto golpea sube 1, 2, 3, 4 ahora también hacemos la semicorchea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y vamos a incrementar la velocidad empezando con la derecha o empezando con la izquierda ahora para los dobles vamos a hacer la misma cosa empezamos 3, 4 1, 2, 3, 4 un golpe de cada mano dos golpes perdón 1, 2, 3, 4 1, 2 lo mismo la corchea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer la misma cosa para la semicorchea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hasta podemos hacer un poquito la fusa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer ese ejercicio también podemos hacer una combinación en el que empezamos hacemos dos compases de uno y después el siguiente por ejemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dos golpes de una mano seguido de la siguiente entonces digamos que empezamos con la mano derecha hacemos dos golpes de derecha para una izquierda y así sucesivamente lo mismo si empezamos con la izquierda golpeamos después con la derecha uno sencillo lo mismo que estuviéramos haciendo un doble pero solamente una mano está haciendo dos y el otro uno y eso nos ayuda a hacer un efecto cuando estamos haciendo redobles y todo esto bueno también hablamos del de los dedos para dedos o el doble para dedo vamos a trabajar esos con el metrónomo hasta lo máximo que podamos en velocidad y luego vamos a aplicar acentos lo que quiero que hagamos con lo de los acentos es que comencemos libremente a hacer por ejemplo semicorcheas y apliquemos acentos y apliquemos acentos libremente pueden ser simplemente cada cada negra o en el contratiempo o en el contratiempo o intercalados pero vamos a buscar pero vamos a buscar esos acentos y aplicarlos mientras estamos trabajando el metrónomo lo mismo también para los dedos y los paradidos como o para el doble paradido algunos otros ejercicios que me gustaría que empezamos a trabajar es el flam en el flam la mano una mano está arriba una mano está abajo golpea la mano que está abajo primero y queda el efecto del flam lo mismo se intercambian las manos si golpeo con la mano izquierda el flam fuerte la mano izquierda queda inmediatamente abajo y podemos hacer este mismo ejercicio con el metrónomo o sea que si lo tenemos por ejemplo a 85 y vamos a hacer lo mismo de pronto si podemos poner las corcheas una técnica que también vale mucho la pena practicar es la molar es un golpe en el que el segundo golpe es más acentuado que el primero como un latigazo nos vamos a hacer nos vamos a hacer como redobles con eso de pronto empezamos con una mano no más hace un efecto como si fuera un shuffle porque cuando estás tocando el shuffle es como rebotando es como rebotando es como rebotando lo vamos a hacer con las dos manos no vamos a dejar ninguna mano atrás y lo vamos a acelerar poquito a poco eso es un ejercicio que vamos a empezar lentamente todos los ejercicios que estamos haciendo empezamos lentamente y luego los empezamos a acelerar lentamente pero primero empezamos haciéndolos con el metrónomo por ejemplo ese está el 85 o si empezamos durante el tiempo ¡SUSCRIBETE!